Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde voy. Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Noelia, 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 Noelia. No sé qué se llama Noelia, 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 Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco, la plaga, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 no sé qué será ni si vendrá, Mas yo la espero.